¡Ay, ay, ay! Empezaré a cantar con mucho sentimiento Empezaré a cantar con mucho sentimiento Ay, para ver si el viento se lleva a mi penar Ay, para ver si el viento se lleva a mi penar Y Espinosa no canta, comentan los muchachos Ahora pasa borracho llorando a esa muchacha Y Espinosa no canta, comentan los muchachos Ahora pasa borracho llorando a esa muchacha ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí la llora, Jorge Aranje y Jaime Brujez! ¡Aquí la llora, Jorge Aranje y Jaime Brujez! Me quisiera alegrar siquiera un momento Me quisiera alegrar siquiera un momento Pero este sufrimiento se me concentra más Pero este sufrimiento se me concentra más Y Espinosa no canta, comentan los muchachos Ahora pasa borracho llorando a esa muchacha Y Espinosa no canta, comentan los muchachos Ahora pasa borracho llorando a esa muchacha También la llora, Jorge Aranje y Jaime Brujez! ¡Aquí la llora, Jorge Aranje y Jaime Brujez! ¡Aquí la llora, Jorge Aranje y Jaime Brujez!